Es momento de que el quintanarroense bien nacido crecido y arraigado además con trayectoria política tenga la oportunidad de coordinar los destinos políticos del estado consideró el expresidente municipal de José María Morelos Ismael Gómez Tosh en aras del 2022 año en el que se vivirá la efervescencia electoral por la renovación de la gobernatura. Es bueno que en las próximas elecciones los quintanarroenses sepan, sepamos elegir a quién va a coordinar los destinos políticos del estado de Quintana Roo. Hasta el momento estamos observando que quienes aspiran, varios ya dijeron que le entran, otros están pretextando rendir sus informes de manera clandestina, pero que bueno, podemos decir nosotros que son justas sus aspiraciones, pero que los hagan ver abiertamente. En entrevista a este medio de comunicación, el exedilo opinó que al igual que la zona norte, en el perímetro centro y sur, existen políticos con arraigo y de trascendencia que sobresalen y pueden ser candidatos a la grande, lo que a la vez abre un mosaico de opciones para que la ciudadanía no sea sometida a un foráneo o alguien sin conocimiento de la zona maya. Sentimos que es el momento en que el quintanaroense, bien nacido, bien crecido y bien arraigado en nuestro estado, tenga la mejor oportunidad de subir. En todo el contexto geográfico tenemos buenos exponentes en la política de Quintana Roo. Tenemos de la zona norte, Cancún, de la Riviera Maya, de la zona sur, de la zona centro, que la zona maya, mientras que los de la zona norte ya se destapan abiertamente, los de la zona sur están pensando todavía si van a participar, pero que los hay, los hay. Dijo que en la actualidad el gobierno del estado ha enriquecido obra pública, pero ha reducido presupuestos a otros rubros. Por una parte, hemos observado la atención en obras, en obras de cemento, sin embargo, estamos observando que ha disminuido el presupuesto para la región maya, se ha disminuido el presupuesto para la producción agropecuaria. El expresidente municipal finalizó diciendo que en la víspera del próximo proceso electoral del 2022 se debe tomar con seriedad al municipio de José María Morelos, porque es uno de los más participativos en cada periodo de elección, incluso ha destacado con el más alto porcentaje de votación ciudadana. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.